Isaías en el capítulo 51 versículo 12 y 13 dice yo soy vuestro consolador quién eres tú para que tengas temor del hombre el hombre que es mortal y el hijo del hombre que es como heno y te has olvidado de Jehová tu hacedor que extendió los cielos y fundó la tierra y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir pero en donde está el furor del que aflige bendecido miércoles bendecida mitad de semana gracias a usted que se conecta nuevamente estos tiempos devocionales recuerde comparta este devocional con una persona que usted sabe que necesita escuchar una palabra de dios y déjenos saber si está escuchando y recibiendo la palabra y desde donde no está escuchando fíjese tomemos este mismo versículo el de hoy como la porción el pan de este día no es y en realidad no hay necesidad de que explicar porque quien tiembla nadie debería temblar delante de los hombres después de todo que es el hombre delante de dios tu hacedor el creador del cielo y de la tierra es superior a todo su consuelo infinito elimina todo peligro limitado fíjese que interesante en donde está el furor del que aflija se la pregunta el profeta y saía en la mano del señor se trata del furor de un hombre mortal que termina como el soplo del viento o el aire que sale de sus narices porque estamos atemorizados porque usted está atemorizado del hombre que es débil de la misma manera que usted lo es no deshonremos al poderoso creador del universo pensando que el hombre es más que él tratemos los hombres como hombres y a dios como dios y seguiremos experimentando el cuidado del poderoso y eterno creador del universo vamos a orar padre en el nombre poderoso de tu hijo jesús te doy gracias bendito dios porque nos permite llegar a esta mitad de semana padre yo oro y bendigo a tus hijos todo temor señor que hay en sus corazones declara en este momento que tu perfecto amor viene a eliminarlo quitarlo de sus vidas de sus mentes de sus pensamientos de sus corazones oro y declaro bendito dios está esta mitad de semana llena de tu gracia de tu favor de tu cuidado y de tu protección bendito dios en el nombre poderoso de jesús amén y amén bendiciones he venido ante ti para adorarte he venido ante ti para exaltarte te ofrezco mi ser y mi corazón te los entrego mi eterno salvado y es que te amo con todo mi corazón ya no sé vivir sin ti oh mi señor yo te amo y te anhelo cada día más y yo te amo y te amo entrega y yo te amo te amo y yo te amo